Hey, dímelo mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez con unas noticias de Brian Mayer Brian Mayer también va a sacar su nuevo álbum mañana viernes Bueno, si quieren que hable un poco del álbum de Brian Mayer, coméntenlo en los comentarios Brian Mayer al parecer le está tirando como a Jerry Cortez, no sé decirle muy bien, pero lo voy a mantener informado Suscríbete al canal, comenzamos Hey mi gente, Brian Mayer publicó en su historia en Instagram, donde dijo Quieren decir que son los más que rapean y trapean y no han pegado un tema de tra o rap solo Eso como no cuadra, como que no cuadra Para mi entender es para Jerry Cortez, para mi opinión yo, eso es para Jerry Cortez Hay más tweet de Brian Mayer, ah y sobre Triste Rhyme, le voy a hablar un poco sobre ese tema Que yo creo que no va a ser libre Otra historia de Brian, donde publicó Superbendecido, eso es ya por su álbum que va a salir mañana viernes O seguramente salió, si tú estás viendo este video, después del viernes ya el álbum de Brian Mayer salió Hey como pueden ver, Brian Mayer se refiere que él estaba organizando su carrera durante algunos años Y tiene su propio estudio a los 22 años, compró un Richard Miller y a usted de San Brian Mayer Para mí, para mí, a Brian Mayer lo han subestimado Pero vamos a ver con su nuevo álbum que nos va a traer Brian Mayer Yo espero que él rompa, llegue en los beatballs, entonces ahí está Para mí, este álbum de Brian Mayer también va a ser bueno Bueno, suscríbete al canal, le tengo otra noticia sobre Brian Mayer Y el tema de Triste Rimi, si va a salir sí o no Bueno, como pueden ver aquí, Brian Mayer anunció que Triste Rimi no va a salir Y en su álbum, ese tema ya está cancelado Si es por mí, hubiera sacado Triste Rimi, pero no está en mis manos Voy a hacer otra que quede mejor Bueno, pueden ver que Brian Mayer anunció que él va a poder Va a ver si une a Noel y Bad Bunny para otra canción Para mí, sería buena esa Otra canción, ya que Triste Rimi ya está muy vieja Y como que no va a gustar tanto, la han esperado demasiado Yo creo que dos años, cuando Noel salió Esa canción está muy vieja ya Para hacerle descubrirme, es mejor otra nueva Suscríbete, hasta la próxima